Hola que tal amigos como están sean todos bienvenidos una vez más aquí a Tiempos Alternativos el programa que les traerá lo mejor de lo mejor del mundo independiente y de la música alternativa mi nombre es Iván Cuevas y durante el programa del día de hoy vamos a estar platicando de temas bastante interesantes con respecto al mundo de la música y es que hoy tenemos como artista de la semana a una banda de Greenville Carolina del Norte que se llama Future Island una banda que ha vuelto a salir a la luz en estos últimos meses debido a que han sacado un nuevo sencillo pero nada más no han dicho información si va a haber un nuevo álbum que sería el séptimo en su carrera pero bueno de eso estaremos hablando más adelante porque qué les parece si les platico un poquito de esta banda con la cual estoy arrancando el programa y es que miren Future Island esta banda de Carolina del Norte tiene una historia bastante interesante y es que es de esos casos en los que tienen una banda con muchísimo talento los integrantes son muy virtuosos en cada uno de sus instrumentos respectivamente que inicia con Gerd Wellmers en los teclados y Samuel T. Haring como líder y vocalista y con ellos dos es como iniciaría este proyecto el cual pues realmente hay muchísimo talento en particular con Samuel T. Haring quien es un excelente cantante tiene un tono de voz muy particular que bueno pues más adelante ya lo estarán escuchando ustedes y es que teniendo una banda con mucho talento uno pensaría que embarcarse a la industria musical significaría pues un éxito inmediato ¿no? eso es como el mito de la meritocracia ¿no? de que si tienes talento con suficiente esfuerzo podrás lograr lo que quieras ¿no? cuando la realidad de las cosas es de que las cosas son un poco más complicadas de lo que son en realidad así que este fue el caso de Future Island una banda la cual se dedicó a la música tuvo muy buenos primeros trabajos pero la fama les llegó bastante tarde y es que tarde me refiero a que ellos iniciaron su carrera musical en el año 2008 pero no fue hasta el año 2014 en que ellos verían como su proyecto de Future Island estaría llegando a pues a nivel mundial ¿no? ya estaría extendiéndose más allá de los confines de Carolina del Norte de Estados Unidos y ya lo estarían escuchando en todas partes del mundo así como ahorita tú lo vas a estar escuchando aquí en tiempos alternativos y fíjate que esta historia es muy interesante porque tiene que ver mucho con la disquera con la que lo estaban publicando y es que es algo que de repente uno no entiende cómo funciona el mundo independiente porque sigue habiendo disqueras en el mundo independiente lo único que tienen es que ya no dependen de grandes corporaciones pero pues cada disquera tiene intereses particulares y hay disqueras que van a funcionar mejores que otras y ahora sí que se vuelve como el tema con las editoriales ¿no? hay editoriales que publican a ciertos autores y hay editoriales que simplemente tienen un mejor sistema de pues para imprimir libros y hay otros que simplemente tienen muy buen libro pero tienen pésimos autores entonces así pasa también con las disqueras independientes y este es el caso de Future Island quien durante pues varios años del 2008 al 2014 estuvieron batallando mucho para encontrar una disquera con la que se sintieran cómodos ¿no? porque su primer álbum Wave Like Home lo publicaron con Offset The Rhythm y si bien sí tuvo críticas favorables la difusión de este proyecto realmente no llegó tan extendido como uno quisiera ¿no? uno lo que más quisiera es que lanzara su banda musical y de repente ya ser escuchado alrededor del mundo ¿no? pero no fue hasta el año 2014 en que ellos deciden cambiar nuevamente de disquera porque pasaron de Offset The Rhythm a Trill Jockey y después cambiaron a la disquera de 4 a D esta disquera que pues es conocida por otros artistas de los cuales estaremos platicando más adelante pero esta disquera lo que hace es que les propone algo muy interesante y fue la clave para dar a conocer a Future Island alrededor del mundo y es que entre las campañas de difusión que ahorita ya es muy común hacerlo pero en ese entonces no era tanto tanto era que las bandas fueran invitadas en programas de... pues de esos programas de entrevistas populares en Estados Unidos ¿no? así que Future Island en una estrategia publicitaria para promocionar su nuevo álbum que se llamaba Singles ellos fueron a una entrevista al programa de David Letterman allá en Estados Unidos y eso es un programa con mucha audiencia y a lo mejor tú quizás no hayas escuchado hablar nunca de Future Island pero tú sí ves estos programas ¿no? David Letterman, Stephen Colbert o Jimmy Kimmel o Jimmy Fallon todos esos programas que existen en Estados Unidos de charla nocturna pues a lo mejor ahí conoces a muchos artistas y ese fue el caso allá por el año 2014 cuando la entrevista con David Letterman les permitió a Future Island pues tener esta proyección a nivel mundial porque déjenme decirles que su presentación ahí fue un éxito rotundo realmente a la gente les encantó la música y por fin estaban recibiendo el éxito merecido y ahora sí que aquí deja una pequeña moraleja ¿no? porque a lo mejor puede que tengas el mejor proyecto musical puede que seas la mejor banda el mejor cantante pero si no tienes una estrategia publicitaria pues bueno ahora sí que el que no habla pues Dios no lo escucha así que ese fue el caso de Future Island quien entonces con el álbum de Singles allá en el 2014 lograron pues esta proyección gracias a una entrevista en televisión y fíjense que desde entonces han estado sacando muy buenas producciones mi álbum favorito viene después de esto porque es el álbum de The Far Field del año 2017 que tiene un sencillo excelente que más adelante estaremos escuchando y después en el año 2020 sacarían As Long As You Are y embarcarían lo que sería un tour algo complicado porque fíjense que cuando empezaron a promocionar lo que sería su álbum de As Long As You Are pues que cae la pandemia y de esos problemas estaremos hablando más adelante por lo pronto ¿qué les parece? si escuchamos algo de Future Island que se desprende de este álbum de Singles del 2014 esto se llama Seasons Waiting On You y lo escuchas aquí en Tiempos Alternativos así que súbele a la música y ya estamos de regreso aquí en Tiempos Alternativos para seguir hablando de los temas que más te gustan y bueno nos quedamos hablando de esta banda que tiene talento abundante Future Island esta banda de Carolina del Norte quien bueno pues se vieron interrumpidos en su carrera musical porque les cayó la pandemia ¿no? ellos ya tenían preparado el lanzamiento de su álbum As Long As You Are y pues cuando saquen un álbum lo ideal siempre es pues tener una gira o un tour para promocionar pues obviamente las ventas de dicho álbum y también para ganar dinero de los mismos conciertos sin embargo lo que pasó aquí fue que cuando empezó el tour de As Long As You Are obviamente se vinieron muchísimas complicaciones con respecto al tema de la pandemia muchos conciertos tuvieron que ser cancelados muchas fechas tuvieron que ser postergadas y si ustedes recuerdan no vaya decirlo que si ustedes recuerdan como si hubiera pasado hace mucho pero bueno ya llevamos dos años de pandemia pero si ustedes recuerdan cuando inició la pandemia el punto es que las cosas se detuvieron por completa ahorita ya tenemos como una nueva normalidad en la que están cosas con aforos controlados y todo pero al principio fue un alto total a la actividad y bueno este fue el caso con Future Island quien tuvieron que pues detener completamente lo que iba a ser la promoción de su álbum de As Long As You Are y bueno con justa razón la responsabilidad social era en pues no estar organizando grandes mítines masivos para no esparcir el virus que de todas maneras se esparció pero pues por ahí estaba la idea ahorita ya que estamos teniendo como esta baja de contagios pues otra vez ya hemos estado viendo regresos de grandes conciertos ya acabamos de pasar el festival de Coachella que vayas temas que dejaron y pues muchos otros más conciertos y ya más o menos estamos pues regresando a las fechas sin embargo todavía hay serios problemas con este tema porque no en todos los países están siendo pues no todos los países les está yendo bien pues vaya si nos vamos a Europa veremos que depende de cada territorio vas a encontrarte una situación completamente diferente y bueno pues muchas de las fechas que habían postergado Future Island pues eran precisamente en este territorio el cual pues tuvo que verse nuevamente en esta situación incómoda en la que ya les dicen ok no vamos a estar en el 2020 vamos a estar en el 2021 y dicen no bueno está bien el 2022 llega el 2022 y otra vez hay picos de contagios y dicen ¿saben qué? pues con la pena vamos a tener que volver a cancelar fechas y esa es la situación en la que actualmente se encuentra Future Island y de hecho en este embrollo en el que canceló varias fechas allá por España tuvo que como que para mediar un poco los ánimos sacaron un nuevo sencillo esta canción que se titula Kings of Sweden Los Reyes de Suecia y realmente es muy interesante porque pareciera como que ya tienen pues bastante avanzado de lo que sería su séptimo álbum de estudio y que esta como conmoción que se hizo por no poder presentarse en vivo simplemente fue como vaya una excusa para decir ¿saben qué? este no podemos presentarnos pero bueno como como pues para que no estén tan enojados con nosotros les vamos a dar un nuevo sencillo de este séptimo álbum que estamos trabajando algo bastante interesante que han hecho esta pues esta banda durante esta etapa tan complicada que ha vivido y es que la verdad personalmente eh ha tenido mucho trabajo desde desde aquel álbum del 2014 y ha estado sin parar completamente porque principalmente el cantante Samuel T. Herring eh pues fue reconocido inmediatamente por el talento vocal que tiene ¿no? o sea las notas que alcanza no cualquiera y el hecho de que pues es talentoso para componer también pues le ha le ha permitido colaborar con muchos otros grandes artistas a través de estos años entre los cuales bueno ya hemos mencionado su popular con eh vaya colaboración con Bad Bad Not Good esta banda canadiense de jazz quienes eh no tienen vocalista pero ocasionalmente invitan a grandes cantantes para darles vocales a sus canciones y bueno este fue el caso de Samuel T. Herring quien les permitió tener una canción que es la canción más popular de la banda de Bad Bad Not Good así que cuando ustedes escuchen de repente ahora sí en TikTok porque está muy popular esta canción de hecho eh una canción de Bad Bad Not Good que está muy popular tiene las vocales precisamente de Samuel T. Herring así que ahí lo tienen como dato curioso y es que bueno él tiene todo este talento y que les parece si a continuación escuchamos este nuevo sencillo que nos lo entregaron como premio de consolación por haber cantelado tantas fechas de conciertos próximos ¿no? vamos a escuchar esto que se llama Kings of Sweden de Future Island porque es tiempo de música y son tiempos alternativos aquí en Antena 102.5 You are all I need You are all I need Gracias.